SONIDO PREMIER Me lo pido, me des tu querer Quisiera que ya no te fueras Que no me dejaras por mi un querer Quisiera que toda tu vida Y todos tus besos fueran para mi Porque quiero que comprendas Que te adoro de verdad Y así como te amo Quiero que también me ames Porque el día que tu me olvides Ese día puedo morir Es que tu eres mi consuelo Y vivir yo ya no puedo Sin la luz de tus ojitos De color de capulín Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me entregaste Y encontré en ti tanto amor Que con ello me mojaste Después de tanto quererte De mi lado te alejaste Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Que en el mundo no existía Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Pero el puesto está ocupado Otra ocupa tu lugar Paloma Déjame ir Y abre tus brazos Y abre tus brazos de grana Que hay a la ventana Un cero brillo Paloma Déjame ir No me preguntes Que si te quiero Que no ves Que por ti me muero Y que en tus brazos Quiero morir Paloma Déjame ir Quiero encontrarte Vierdido A la noche que vuelva Ya sabes Pa' que Ya esta pesería Preciosa Ya esta te quieta Paloma ¿Quién son? Por tu ventana Ya se asomó Hoy recibí tu carta Y me dio mucha alegría A leer lo que decía Sentí ganas de llorar En la carta Me dices Que cada día Que pasa Deseas que vuelva a tu lado Porque triste Estás sin mí Que me extrañas Mucho, mucho Y que me mandas Tus besos Y al final De la carta Imprimiste ahí Tus labios De color De granada Y de carmín Una palomita Que llegó Hasta mis manos Con el pecho destrozado Porque le habían causado Una cruel desilusión Una palomita Que salió de sus heridas Que un amor Le había dejado Una palomita Que salió de sus heridas Y que sin decirme nada De mi lado Se alejó De todo Me he enamorado Con el pecho destrozado Por su cruel ingratitud Ay palomita Regresa Chiquita De aquel Que te quiere Te cuida Y te ama Mi vida Soy yo Ay palomita Regresa Chiquita No importa Si vienes Otra vez herida Yo te curaré Qué sorpresa Tan grande Y tan triste Me das diciendo Que ya no me quieres Ayer muchos te quieros Me diste Y hoy resulta Que por mí no te mueres Desde cuando Me habrás engañado Haciéndome sentir Correspondido Siempre fue bonito Mi pasado Y hoy me queda Un presente destruido Si ya lo pensaste bien Y tu decisión Ya no puedo cambiar A nadie le digas Quién Fue el que más te amó Enseñándote a amar Sé que más de alguna vez Me recordarás Me recordarás al faltarte calor Pero al dejarme ya ves Mierdes mi confianza Y mi sincero amor A veces recuerdo Que tú me decías Que nada Que nada en el mundo Te haría cambiar Solo eran mentiras Pero te creía Porque te quería Con sinceridad Cuando me escribías Cuando me escribías Tus cartas decían Que no te olvidara Y si te olvidaba Que me iba a pesar El tiempo ha pasado Y tú no has cambiado Pero estoy seguro Que me has de extrañar Ahora te pregunto ¿Cómo lo has pasado? Si ya has olvidado Lo que te ofrecí Ya ves que lo nuestro Fue amor verdadero Que por tus caprichos Todo terminó Tú me pides Que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices Que no soy el hombre Que debe estar A su lado Porque quién eres tú Pa' decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios Lo podían saber Que hasta la tumba La he de querer Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe dónde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente Se rompió El puente roto Le guía mollión A tu cariño Que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos Por tu traición Música 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 Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año que se cumple en este día. Tú recuerdas que en tus brazos me dormía, que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá, mi cariño lo pagaste con traiciones. Me has dejado solo crueles decepciones, pero anda ingrata, como pagas otro a ti te ha de pagar. Música Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Música Pensaste esa mejor arte, con los sabores de un rico. Música Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo. Música Música Que andan haciendo esas gaviotas, que andan haciendo en la orilla del mar. Música Andan buscando mitos de amores, ni dos de amores no encontrarán. Música 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 Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré. Música Música Tanto tiempo ha pasado, de que tu amor me entregaste, y encontré en ti tanto amor, que con ello me embrujaste, después de tanto quererte, de mi lado te alejaste. Música Música Yo sentí morir de angustia, que hasta llegué a creer, que en el mundo no existía, el amor de otra mujer, que pudiera darme todo, lo que tu me diste ayer. Música Música Después de tanto quererte, te marchaste de mi hogar, mis amigos me han contado, que tu quieres regresar, pero el puesto está ocupado, otra ocupa tu lugar. Música Música Por todas las ofensas que me has hecho, Música Música A cambio del dolor, que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Música 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 Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su peria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí en mi León Guanajuato La vida no vale nada Y esa es mi tierra Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Verde rodeando vereda No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y malgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Te fuiste diciendo Que vas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué Por qué no te olvido Si ya es ajena Por qué te recuerdo En mi lecho de amor Por qué me dejaste Por qué me dejaste Si tú ya eras mía Por qué te llevaste Mi fiel corazón No sé Por qué Si nunca me amaste Viviste conmigo Y me hiciste feliz Y ahora Nada más Más recuerdos Y más recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar Por qué no te olvido Por qué no te olvido Si ya eres ajena Por qué no te olvido Por qué no te olvido Por qué te recuerdo Por qué no te olvido Por qué te llevaste Mi fiel corazón Por qué no te olvido Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde Volabas tú Vuela Vuela A Roma A Roma A blanca Vuela Dile a mi amor Que volveré Dile Que ella no estará Tan sola Que nunca más Me marcharé Me marcharé Música Música Fueron testigos Música Dile 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 Que ella no estará Tan sola Que nunca más Que nunca más Dile 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 Tú me pides que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú pa' decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer No me pidas que entregue la mano de la mujer que yo amo Y me digas que no soy el hombre que debe estar a su lado Porque quién eres tú pa' decirle a mi amor que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor, eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Recuerdo que tú me decías te quiero Recuerdo que tú me decías no te dejaré Y yo muy confiado te amaba y yo ilusionado contigo soñé Recuerdo las noches, recuerdo momentos que no volverán Los dos nos amamos con mucha ternura Los dos entregamos todo el corazón Los dos nos dijimos palabras bonitas Los dos nos fundimos en un solo amor Y yo muy confiado te amaba y yo ilusionado contigo soñé Y yo muy confiado te amaba y yo ilusionado contigo soñé Que no volverán Que no volverán Los dos nos amamos con mucha ternura Y yo muy confiado te amaba y yo ilusionado contigo soñé Los dos entregamos todo el corazón Los dos nos dijimos palabras bonitas Los dos nos fundimos en un solo amor 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 Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a rogar Pediste que a mí regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Ahora quiero que Diosito te perdone La vida No te disculpa Y dejra Y en verdad No te quiero que Diosito te perdone Que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que tú es para mí Todas las inquietas en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me veas reír Es la suerte mía de que sea así Mínimo criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho con mi salatín El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y al viño te encontré Después de tanto tiempo de vivir felices Llegó un día aquel momento De decirnos adiós La última noche que estuvimos juntos Recuerdo fue tan triste Que lloramos los dos Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando que muy pronto Te vuelva yo a encontrar Estando juntos Borraremos El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Ahora que estoy lejos En ti vivo pensando Soñando que muy pronto Te vuelva yo a encontrar Estando juntos Juntos borraremos El pasado El pasado Y nunca en esta vida Te vuelvo yo a dejar Y nunca en esta vida Y nunca en esta vida Y nunca en esta vida Ven Ven mi buen amigo Ven tómate una copa Y olvida tu derrota En cosas del amor Ven Destapa la botella Destapa la botella Y olvídate de ella Y a copas y canciones Y a calma tu dolor No Mi buen amigo No quiero emborracharme Hoy quiero aguantarme Hoy quiero aguantarme Mis penas sin tomar Quiero Olvidarla cantando Y curarme llorando Esa herida sangrante Que me dejó su adiós Aunque quiera No puedo ni debo No quiero volver Aunque me muera Por mi orgullo No puedo ni debo No quiero tomar Así por ella Con el vino Su recuerdo se agranda Más se mete mi alma Y yo quiero humilarla Ven Ven Mi buen amigo Llevémosse de nada Cantemosle a la ingrata Dos cartas Y una flor No No quiero ir a rogarle Ven Prefiero aguantarme Y empezarla a olvidar Ven Yo sé que tú la quieres Y yo sé que prefieres Con ella continuar No He de negar que la quiero Pero sé que si vuelvo Mi derrota será Con canciones Se cura la herida Su amor se me olvida Poquito a poco Con canciones Amigo del alma Me vuelve la calma Y empiezo a olvidarla Con canciones El viento se lleva Muy lejos la pena Y la decepción Música 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 Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan de vino y todo se vuelve llanto Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo los que te escopitan de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se quiera decir ¿Cuál fue mi error? Aunque digan todos mis amigos no hay mal que por bien no vengan Siempre diré que he perdido a mi negra la que extraño tanto Aunque digan todos mis amigos no hay mal que por bien no vengan Siempre diré que he perdido a mi negra la que extraño tanto Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se quiera decir ¿Cuál fue mi error? Por la que se perdió Por la que se perdió Porque no volverá así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se quiera decir ¿Cuál fue mi error? Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 vsulk